Y muy bien, buenas tardes youtubers sean todos bienvenidos a un nuevo noticiero del Mutant Genetic Ladator, soy Dampty, que les dice buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o lo que sea, te debe cambiar un poco la entrada. Bueno gente, como ustedes habrán sabido, justamente este video lo estoy grabando el día sábado, o sea que todavía quedan unas pequeñas horitas antes de que termine el Global Tournament, o sea, queda un día y cinco horas, del cual, digamos, estamos cerca de obtener el nuevo mutante ese llamado Alwitz, que es, bueno, Necro doblemente, doblemente pulpo. Bueno, que era lo interesante que quería decirles, es de que, obviamente, como pasa siempre en Mutant Genetic Ladator salió el nuevo mutante que va a aparecer en reemplazo en la siguiente Play Battle Season, la cual va a ser una especie de representación de Vishnu, si ustedes saben un poco de la religión hindú, la cual porta seis brazos, es azul, etc, 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 y tiene una flor de lote y todo eso. Bueno, esa va a ser la nueva recompensa, y en mi, digamos, predicción diría que va a ser obviamente místico, y la otra, digamos que me tiene totalmente, totalmente, no tengo ni idea que puede ser la segunda subraza que tenga. Puede ser, obviamente, puramente místico, porque por encima de todo sería genial que fuera así. Por otro lado, con el, digamos, festejo de Halloween, salió un nuevo mutante, del cual es... Ahora les voy a mostrar, no, el Capitán Jacobones no es, está acá el mutante, voy a mostrarles directamente a partir de la mutopedia, voy a hacer más sencillo. Veamos... Estamos en la raza necro, como ven, al igual que el zombie, es no doblemente puro necro, sino que obviamente tiene el ataque, digamos, neutro, y se llama Jackolenter, en representación de, bueno, justamente, Jack. Eh, digamos, una mezcla entre, lo que es, eh, el extraño muñuelo de Jack, y una calabaza, y Lenter, bueno, creo que es por representación de la noche de bruja, yo no tengo mucha idea de eso. Por otra parte, este mutante, van a tener que comprarlo, o sea, si tienen 500 créditos, lo van a poder comprar, y como ven, los statuts son muy buenos. Fuera de que el ataque es nivel medio, lo demás, su vida es muy buena, ya empezando en nivel 1 tiene esto, y su velocidad es altamente recomendable, ya que empieza de nivel 7. Las desventajas, bueno, obviamente, al ser solamente necro, es resistente contra los tipos máquina y espaciales, y obviamente débil contra los tipos guerreros y místicos. Por otra parte, va a ser una gran edición, y la verdad que el personaje está muy bueno, está muy bien hecho. Por otro lado, vamos a cerrar esto, el evento de Halloween, quedan 8 días, como ya les habré contado, bueno, yo estoy cerca de conseguir a Zombat, y seguramente voy a llegar a la Silver Star. No voy a ponerme esto, pero lo que me han estado preguntando es otras cosas, gente. Por ejemplo, eso lo voy a dejar para el final del video, voy a responder sus mensajes en la bandeja de entrada que me han dejado algunos, con sus nombres de usuario, y les voy a responder en vez de responderles como un mensaje privado. Por otra parte, que era lo que quería decir, discúlpenme. He descubierto cómo pueden crear a Sirenia. Como ven, esto no es joda, porque yo no lo había ganado la otra vez, cuando estaba de premio. Directamente por un pequeño accidente, como se dan cuando es nivel 1, descubrí cómo crear a Sirenia. Es sumamente fácil. Primero de todo, y obviamente, van a necesitar tener a Sirenia. Sirenia es de la clase galáctica. Es un personaje que, digamos, es interesante, porque está hecho una representación de la... Según la vieron en la película, la llamada. Bueno, en las siguientes evoluciones van a ver que se parece muchísimo a la llamada. Y digamos que es muy bueno, por su velocidad y su vida. Digamos que su ataque no es muy bueno, pero se puede mejorar cuando, obviamente, utilicen la estrella. Ya con la Silver Star, su ataque aumenta muchísimo y es un personaje muy rápido. ¿Cómo se hace esto? Bueno, no van a tener que irse muy lejos. Entonces, el otro ser que necesitan, que está justamente aquí, tienen que combinar a Sirenia con Nebulon. Primero ponen a Sirenia, luego ponen a Nebulon y automáticamente les va a salir la nueva Sirenia. Bueno, eso es lo que tenía, digamos, un regalo especial por ustedes. Y ahora sí vamos a contestar las preguntas que han dejado en el Facebook. No creo que había nada más relevante que decir, más allá de, bueno, este nuevo regalito de Jack Rulenter. Shops, como se dan cuenta, 500 nada más. Es la única forma que tiene, no hay forma simple ni nada de eso. Todavía están Monoceros, para que ustedes lo puedan comprar por créditos. Terroldor lo van a tener en forma Silver. Y, bueno, obviamente, el Prince Scorpion está para comprar si ustedes pueden llegar a tener esta cantidad de créditos. Todavía también sigue el Monoceros Legendario, que también está muy muy bueno. Lo recomiendo también. Por otra parte, en Specials, que hay, bueno, los descuentos de siempre. Y, bueno, y volvemos a traer a la mutante. Ahora sí, vamos a contestar sus mensajitos. Van deje de entrada. Voy a contestar desde aquí, desde estos últimos. Agustín Aguirre. Me pone, ah, oh, gracias. ¿Y cómo consigo esos tokens para la Play Battle? ¿Es muy difícil? No, Agustín. Los tokens se consiguen. O bien. En este caso, a ver. Rewards. Llegando al cuarto nivel. O sea, al nivel 40 en Halloween Nightmare. O la otra, que justamente lo pusieron en el Global Tournament. Continuar. En el Global Tournament. Como recompensa, es la segunda recompensa. Solo vas a tener que aguantar. Hasta que termine. La del Global Tournament. O sea, mañana. Y vas a obtener tu otro token. Por otro lado. Eso les va a servir mucho. Ya que, bueno. Si son como yo, que ya tenían uno. Y con esto se sumarían dos más. Van a poder tirar en Mutant Superhéroes. Y si tienen tan mala suerte como yo. Que les va a tocar el primero. Van a poder tener el Capitán Paz. Que es muy, muy bueno. La verdad. Tiene unos estatutos excelentes. Sacando su velocidad. Lo demás es perfecto. Y si tienen mucha suerte. Le va a tocar esto. Capitán Marvelous. Espero que haya respondido tu pregunta. Por otra parte. Eriks. Ben Cruz. Ah, no. Me puso jajajaja. De un comentario. Marjeline. Ya llegué al Delta. Te tocan todos silvers. Eso es cierto. Ustedes jugando. En campaña. No se olviden la campaña. Porque también es lo más interesante del juego. Cuando lleguen a jugar en la Delta Division. Van a ver de que todas las recompensas son silvers. Con lo cual. Y seguramente va a pasar así. Puesto que la última recompensa es un oro. En Omega Division van a ser oro. Las recompensas. Marjeline otra vez mandó un mensaje. Hey amigo. Ya salió Zombat. En un evento. Y lo tengo. Estoy tratando de averiguar la combinación. Así te la paso. Muchas gracias Marjeline. Vamos a esperar tu mensaje. Tanto yo como todos los demás. Pepe Soleño. Dante por favor. Dime cómo sacar al Dark Shaker. Está justamente en el video de combinaciones. Que justamente dice. Combinaciones. Creo que la parte 2. Aquí justamente. Combinaciones. Parte 1. Y el Dark Shaker. Es el video número 8. Compañero. Pepe Sonto Yugal. Ahí está cómo sacar al Dark Shaker. ¿Cómo conseguiste al Dark Shaker? Bueno. Justamente lo mismo. Es en un video anterior. En el video 8. Vos estabas fijándote en los videos 5 y 10. Fíjate en el video 8 y lo vas a conseguir. Pepe Sonto Yugal. Y Francisco Montoya Rojas Rojas. Combinación de parte 1. Dark Shaker. No me sale Somborg. Síguelo intentando. Puede ser de que lo tengas que intentar hasta incluso 3 veces. A mí me pasó lo mismo con un mutante y perdí un montón de estrellas. Pero sale. Sí o sí en esa combinación que te dije va a salir Somborg. Muy bien. Supongo que eso es todo hasta ahora por los mensajes. Espero que los vean. Incluso tú, Francisco Montoya Rojas. Disculpe que no te dije tu nombre. Somborg. Sí o sí sale de esa forma. Y supongo que por ahora esas son las noticias. Hice este video especial. Porque quería comentar las nuevas que había en el Mutant Genetic Gladiator. Y nuestro nuevo compañero. ¿Qué si lo puedo tocar? Sí. Nuestro nuevo compañero. Jack O'Lenter. Interesante diseño. La verdad que siempre se van superando. Y me gustaría que hubieran hecho otra cosa un poco más terrorífica. Pero cumple con su objetivo. No es ni muy elaborado ni muy simple. Está equilibrado. Al igual que sus estatus. Bueno gente. Esto ha sido todo. Nos veremos seguramente el lunes cuando haya nuevas noticias. En un nuevo informativo del Mutant Genetic Gladiator. Soy Dante. Que se despide. Les dice. Gain over. Y antes de cualquier cosa. Les digo. Por favor. No se olviden. Vamos a entrar. Aquí. No se olviden. De entrar. A mi canal. A este canal gente. De entrar a este canal. El amor. De mi celular. De la música. Es decir. ¿Por qué? No. Este webinar. Ero. Sí. eso voy a hacer prontamente les agradezco por todo y ahora sí game over adiós